Buenas tardes a todos y gracias por esta presentación que nos ha hecho Francisco y quiero agradecer por supuesto al Centro de Estudios Montañeses la oportunidad que me brinda de poder explicar qué es lo que he estado investigando en estos últimos años. Bueno, la vía del Laredo en la Edad Media es el tema que elegí para hacer mi trabajo de investigación para la tesis doctoral y el marco cronológico que escogí fue el año 1200 porque es la fecha que se le concede el fuero y por tanto se considera la fundación desde el punto de vista jurídico de la villa hasta 1516 ya como dando finalizado ese periodo de transición que es el momento en que ya comienza el reinado de Carlos V. La metodología que se ha empleado sigue como siempre el método tradicional de consulta tanto de fuentes publicadas, transcripciones que destaco sobre todo dos la de Virginia Cuñac sobre la documentación medieval del Laredo y la de Marta Baldor sobre el libro de cuentas del Laredo así como toda una serie de obras sobre historia del Laredo que contienen también algunos documentos transcritos recopilaciones de historias de Cantabria incluso colecciones documentales de otras villas como puede ser de San Vicente o de la propia Santander que contienen algunos documentos referidos a la villa del Laredo y algunas menciones aparecen también en otras colecciones documentales de comunidades autónomas próximas sobre todo por ejemplo del País Vasco Por desgracia no todo está transcrito y nos vemos siempre obligados a acudir a las fuentes directamente y eso hace que tengamos que ir a consultar el Archivo Histórico Provincial de Cantabria por supuesto, la Biblioteca Municipal de Santander también el Archivo General de Simancas el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid el Histórico Nacional, que también acudí a visitarlo y la consulta de DOESCAN que es el proyecto de la Fundación Boquín sobre la documentación histórica de Cantabria que recogía a partir de la dirección que realizó el profesor José Ángel García de Cortázar esa documentación que está dispersa en otros archivos de otras ciudades y comunidades del país por desgracia muchos documentos están en un estado penoso algunos casi se me deshacían las manos de hecho precisamente en la chancillería hubo uno que me iba quedando con él en la mano y cuando lo vieron me dijeron uy, si lo llegamos a saber no te lo sacamos así que inmediatamente una transcripción rápida para no perder los datos puesto que no sabía cuánto tiempo estaría finalmente esa transcripción parcial la he incluido en el libro que publicaron también he consultado fuentes bibliográficas sobre Laredo de todo tipo algunas son antiguas como pueden ver pero a pesar de su antigüedad siempre aportan datos que pueden ser útiles desde Bravo Tudela con sus recuerdos de la vida de Laredo ya en la primera mitad del siglo XX precisamente las publicaciones de Mazda Solano o de Barreda al respecto y pasada la guerra civil San Feliu realiza un libro que siempre hay que tener en cuenta que es la cofradía de San Martín de Laredo Abad Barrasús también hizo dos importantes monografías junto con otras publicaciones como vemos aquí de José Luis Casado Soto o incluso Sergio Martínez y Pedro Sandoval sin embargo será precisamente la celebración del centenario de la concesión del suero y la celebración de aquel congreso el que va a ser un punto de inflexión en que aumente el número de publicaciones respecto a la villa empezando por las propias ponencias que tuvieron lugar durante la celebración y continuando con obras pues de Javier Ortiz de Valdomero Brígido destaca la tesis que hizo José Miguel Remolinas e Ivane sobre el territorio no tanto la villa como el territorio de Laredo y dentro de monografías genéricas sobre las cuatro villas más reciente es la obra de María Eugenia Escudero sobre precisamente las cuatro villas de la costa en edad moderna y la obra de Javier Añíbarro que hace un estudio sobre los conflictos jurisdiccionales que tiene lugar entre ellas para completar siempre hay que buscar los estudios arqueológicos que han estado haciéndose años atrás desde Pedro Racines como vemos o Ramón Boigas sobre el espacio del Laredo o bien para confirmar lo que se lee en la documentación o precisamente todo lo contrario el resultado final ha sido la publicación de este libro que recoge solo la primera parte que habla de los orígenes de la villa el espacio urbano y la población si queréis echarme un vistazo mientras y empezando por esos orígenes por los antecedentes recordemos que el 25 de enero de 1200 Alfonso VIII concede el fuero a la villa del Laredo eso significa la fundación oficial fundación desde el punto de vista jurídico inmediatamente surge la pregunta y antes que había estaba deshabitada la zona y de pronto de la nada deciden hacer una villa las fuentes escritas nos dicen que no que sí que había población de hecho precisamente hay una serie de donaciones que se realizaron al monasterio de Santa María de Puerto en Santoña que recoge su cartulario donde vemos donde vemos que en la segunda mitad del siglo XI unos vecinos que viven en los alrededores del monasterio de San Martín del Laredo entregan parte de sus propiedades entregan sernas entregan sus casas entregan pomares heredades manzanales incluso medio pedal una viña gracias a esta descripción que nos hacen estos documentos sabemos que San Martín recordemos que esto sería la Puebla Vieja está justo al lado a las afueras incluso extramuros cuando se construye la cerca estaría el monasterio con su cementerio como citan las fuentes y en los alrededores dispersas esas propiedades esas heredades y esas casas de los vecinos es decir sabemos por la documentación que practican una ganadería y una agricultura variada en cuanto a productos deducimos estando tan próximo al mar lógicamente complementarían sus actividades económicas con la pesca y el hecho de que la vocación sea a San Martín que suele ser precisamente patrón de diferentes cofradías viene un poco a hacernos pensar en esta idea la Laredo por tanto sería un ejemplo característico del tipo de repoblación interior que se hace en el norte peninsular es decir se articula ese territorio alrededor de monasterios de pequeñas iglesias muchas veces familiares o sea de titularidad incluso privada desde la que se organiza la explotación agraria y ganadera y a partir de ahí surge el núcleo urbano con el paso del tiempo la concesión del fuero es en el fondo la constatación y el reconocimiento jurídico a esa situación es decir se había pobladores antes dispersos por el territorio pero existía el fuero se concede cuando el rey regresaba después de vencer al rey de Navarra iba hacia Burgos y en Belorado es cuando firma el documento el 25 de enero como he dicho antes del año 1200 es el reconocimiento jurídico de la nueva villa y el reconocimiento de su puerto como un puerto perteneciente a la corona de Castilla sus habitantes tendrán un estatuto privilegiado serán hombres libres reconociéndoles por tanto esa categoría de vecinos esto es lo que va a provocar el desarrollo de la villa luego a lo largo de la edad media igual que de otras poblaciones de la costa cántabra que también recibieron sus respectivos fueros como veremos la pregunta es ¿por qué elige Laredo y no elige Santoña? es lo que es Puerto es muy sencillo en Santoña en realidad su territorio es un señorío de Abadengo es decir pertenece a un señorío eclesiástico al monasterio de Santa María de Puerto de Santoña pero a su vez Santa María de Puerto pertenece dependía a Santa María la Real de Nájera en La Rioja es decir que hay una dependencia eclesiástica el rey ¿qué hace con ello? sustrae propiedades al monasterio en realidad está sustrayendo al monasterio de Santa María de Puerto para reforzar precisamente el señorío del rey el realengo de esta manera la autoridad regia queda reforzada en el territorio con la villa de Laredo en el fuero lo primero que hay es un reconocimiento es decir el concilio que es la expresión en latín es la institucionalización del poblamiento un reconocimiento a una asamblea de vecinos que seguramente se reunía para tratar todos sus asuntos según recoge en la obra de Javier Ortiz y Rogelio Bustamán se trata de un fuero franco el objetivo es atraer población otorgando ese estatuto privilegiado a los vecinos de hombres libres atraer población implica por tanto tener que ofrecer algunas ventajas y una de las ventajas que se le va a conceder va a ser un término se le va a un término jurisdiccional todo un territorio a partir del cual se van a poder aprovechar los vecinos van a poder hacer una explotación económica de todo ese territorio le concede las heredades todo lo que hay de realengo en la zona para que hagan esa explotación como pueden ver en el mapa originalmente teníamos Laredo debía ocupar aproximadamente unos 13 kilómetros cuadrados ya existían todas estas poblaciones antes de la concesión del puero de hecho se menciona Colindres también en la documentación del cartulario de Santa María de Puerto y a partir de ahora todo este territorio comprendido entre la ría de la Son y de la Güera llegando como vemos a los términos del actual Ampuero lo que es la zona de Rasines y entre rías implica un aumento a unos 130 kilómetros cuadrados de territorio le entrega los solares los poblados y despoblados las tierras cultivadas y sin cultivar prados pastos las aguas los molinos que puedan hacer sobre esas aguas los bosques las dehesas es decir todo lo que pertenece al rey de esta manera serán los bienes de propio que tendrán la villa recuerden que los bienes de propio son bienes que administra el consejo son bienes amortizados que no se pueden en ningún momento vender o dividir o entregar a terceros solo pueden darlos en arrendamiento eso sí la Hacienda Municipal es la encargada de gestionar sus ingresos en el foro no se hace ninguna mención a aguas jurisdiccionales en realidad sin embargo los vecinos y no solo los laredanos sino que van a hacer lo propio también Santander o va a hacer San Vicente incluso Castro se atribuyen las aguas jurisdiccionales costeras comprendido en su territorio de hecho las cuatro villas se fueron repartiendo toda la costa en teoría ellos se atribuyen desde lo que es Galizano y el Cabo Quinteres hasta precisamente la ría de Oriñón y además toda la explotación de las aguas unos 55 kilómetros hacia el interior lo que eran diez leguas no es difícil comprender que en aquella época con la tecnología que había no podían controlar fácilmente esas aguas jurisdiccionales en la práctica solo era lo que una pinaza con seis hombres podía abarcar y era lo que podía controlar pero ellos se atribuían toda esta jurisdicción ¿eso qué significa? eso significa que todo el que quiera realizar cualquier actividad económica en esas aguas tanto lo que se refiere a la costa como en las en las dos días tienen que solicitar la licencia al aredo evidentemente el aredo la concederá previo pago de una cantidad o no la concederá si le interesa tener el monopolio tenerla exclusiva cualquier tipo de actividad sea pesquera sea comercial etcétera y además era muy importante porque todos los barcos que se acercasen estaban tenían ellos la opción a desviarlos al puerto del aredo sobre todo si llevaban a bastos en aquella época la necesidad era importante y comprar la mercancía que llevaban al precio que ellos fijaban o los derechos de atoaje poder llevar remolcar los barcos hasta puerto seguro por otro lado el fuero también les concede exención fiscal en este caso la libertad de pasto en todo lo que son el reino los territorios del rey todas las zonas de realengue esto nos hace pensar que hay un una explotación ganadera más importante de lo que dan a entender por ejemplo las fuentes del cartulario de Santa María del Puerto es un privilegio importante el poder dedicarse a la transhumancia e ir a otras zonas con el ganado no se limita a esto el fuero el fuero también concede los mismos privilegios que había recibido Castro Urdiales en 1163 siguiendo a Gabriel Lenao siempre se ha pensado que el fuero de Castro Urdiales en el momento de su concesión había recibido a su vez los mismos privilegios que le habían sido concedidos a Logroño contenidos en el fuero de Logroño desde 1095 recientemente precisamente el profesor Jesús Solórzano a raíz de una relectura de documentos encontrados en el archivo histórico foral de Vizcaya plantea una seria duda y realmente obligaría a realizar un estudio más detenido puesto que aparece la mención de que recibe Castro Urdiales los fueros de Logroño con fecha posterior a 1255 si eso fuera así entonces no podía haberlo recibido Laredo en el momento de su concesión esto requiere obviamente un estudio más pormenorizado más detallado eso sí los vecinos de Laredo eran libres no estaban sometidos a ningún señor y obtuvieron todas esas ventajas económicas y además la capacidad de autogobierno ellos podrán nombrar a sus autoridades a los oficios del concejo es decir Laredo se convierte en una villa de realengo hay una cláusula especial que contiene el fuero que es la donación al clérigo peregrino se le entregan todas las iglesias del término de Laredo dos tercios de los beneficios y además cuando él muera será transmitido a los clérigos hijos de los vecinos de Laredo de los habitantes de Laredo no sabemos quién era el clérigo peregrín por el nombre podríamos pensar un origen extranjero un origen foráneo sí que aparece un aparece un abad peregrín en la documentación de Santa María del Puerto lo que explicaría la sustracción de propiedades que se ha podido realizar creemos que Pellegrín recibe esto en compensación por haber colaborado por haber contribuido a reorganizar a los habitantes fomentar por tanto su asentamiento en lo que luego será como veremos la Puebla Vieja por tanto estaríamos ante un ejemplo de repoblación interior no una repoblación más allá de las fronteras en los tiempos de la conquista contra el Islam tras la concesión del cuero Laredo vive una etapa de crecimiento a nivel demográfico y también a nivel económico se convierte en el mercado y en el puerto principal de la zona inicialmente hicieron una previsión construyeron la Puebla Vieja con su muralla pero sus previsiones se quedaron cortas el crecimiento les obliga luego a expandirse con un arrabal extramuros que recibe el nombre precisamente de arrabal a partir del siglo XIV esto nos lleva a plantearnos cómo era ese espacio urbano en aquella época primero llama la atención el emplazamiento elegido es decir estamos no en un cerro rocoso de fácil defensa como puede ser el caso de Santander o el caso de San Vicente sino en la ladera sur y este del Atalaya del cerro del Atalaya esto le proporciona unas ventajas para empezar le protege de las inclemencias del viento del norte por otro lado tenemos que desde esta fotografía no se aprecia pero estaba el curso del río Barrio en la calle Rebellón disponían por tanto de agua dulce y en tercer lugar una bahía donde poder poner los barcos a resguardo el mar en aquella época llegaba hasta lo que hoy es la calle Menéndez Celay llegaba hasta aquí aquí se ubicaba el puerto principal con su cae contra cae había una península que ahora tampoco la apreciamos y visitamos Laredo que recibía el nombre de la Ataleta y al otro lado se formaba un pequeño puerto que llamaban así Puerto Chico con su arenal el hecho de que fuera un terreno sin habitar les permite poder diseñar el plano de la futura ciudad iba a ser un plano ortogonal en Damero con tres calles en dirección norte-sur como es la Rúa Mayor la Rúa de Carnicerías o Carnicerías Viejas como se la llamó hoy San Marcial y la Rúa de Santa María y otras tres calles dirección este-oeste la Rúa de San Martín la Rúa de Enmedio y la Rúa Yusera todas ellas serán luego envueltas por una muralla o por una cerca se vieron obligados a una ampliación debido a ese crecimiento no sólo porque hay un crecimiento en población sino porque también hay un crecimiento en actividad económica entonces las casas no era simplemente el edificio solían ir acompañadas de un terreno que podía ser una bodega cubierta o las rochas que ellos llaman que eran terrenos sin cubrir donde podían almacenar es decir tenían una necesidad de espacio también para las mercancías no sólo para habitación no sólo para la población entonces es cuando se expanden fuera de la muralla a ver si aparece el ratón aquí y nace una gran manzana que era el Arragal la calle de Fuente Fresnedo no será hasta 1570 que se abrirá es decir era sólo una gran manzana no tenía más tampoco esta calle que sale de cafeterías viejas a esta puerta no será hasta más bien mediados el siglo XVI que no termina por hacerse porque ya a principios del XVI ya empiezan el Consejo ya empieza a decir de comprar propiedades para abrir la calle porque en principio estaba cerrada en su parte al estudiar el espacio urbano sufren varias dudas la primera cuestión es el recinto amurallado no se conserva completo porque es gracia es una pena en parte porque con el desuso el paso de los años lo que no ha servido se ha derrocado o si no ha sido aprovechado como paredes de casas o bien una pared exterior o bien incluso ha quedado integrado entre una casa y otra como sucede aquí que quedó como pared exterior sin embargo precisamente los restos arqueológicos que han surgido a raíz de hacer la obra aparece la muralla entre casas de Ruella Usera y de lo que hoy es la calle Rebellón el recinto del siglo XIII de la Puebla Vieja más o menos tenemos clara su ubicación el recinto del arrabal envolvía el barrio no está muy claro en el lado norte cómo cerraba ese recinto y surge una duda llama la atención que en vez de seguir una línea la muralla sería lo lógico teniendo en cuenta que es un terreno sin edificar sin embargo nos encontramos con un quiebro que se dirige hacia el norte parte del lienzo de muralla está dentro de la propia zona murallada y con una puerta de Santa María la queda esto plantea una serie de dudas qué extraño y la posibilidad la hipótesis es que inicialmente fuese completamente recto y entonces se formase un recinto murallado en la zona de la iglesia la iglesia inicialmente iba a ser más pequeña luego hubo una ampliación posterior que obliga precisamente a esa alteración un tanto extraña e irregular del trazado haría como una ciudadela defensiva no tiene castillo esa es una cosa que llama la atención estamos en una ladera y además sin un recinto fortificado este sería la propia iglesia o recinto llama la atención también que aquí si la puerta está aquí es extraño que haga un ángulo y se amplíe las naves que se ampliaron obligaron al ampliar la iglesia también a modificarla cerca es una hipótesis y que explicaría la puerta que hay interior de Santa María suponemos en ese caso que había más puertas igual que estaba esta suponemos que habría una que daría a Rúa de Santa María y probablemente otra salida hacia la Atalaya de hecho la salida hacia la Atalaya se desplazaría lógicamente más al norte segundo problema que surge al estudiar la documentación cuántas puertas tenía la muralla en los documentos aparecen mencionadas hasta 14 puertas y postigos a veces llaman puerta pero en realidad cuando la describen es un postigo es más pequeña el problema radica en que no se conservan eso para empezar lógicamente no se conservan todas y el problema está en la nomenclatura a lo largo del tiempo la misma puerta le van cambiando los nombres entonces eso es una dificultad añadida en resumen sobre todo hay un documento que me llamó mucho la atención de 1582 la cerca estaba la muralla estaba caída las puertas caídas en un estado penoso claro la función defensiva ya no existía entonces pero de pronto se ven en la necesidad de tener que repararlas porque temen un ataque por parte de la armada francesa que está colaborando está ayudando al prior de crato en su lucha por el trono de portugal contra felipe segundo entonces ante ese miedo deciden arreglar la cerca que por lo que ellos mismos dicen en el documento debían estar en un estado penoso la muralla y las puertas y aparecen mencionadas solo en un documento 11 puertas las que arreglaron las que no arreglaron claro no aparecen mencionadas por eso esto nos lleva a varias hipótesis una primera hipótesis sería que había en el siglo XIII cuando se hace la primera muralla algún tipo de apertura en la zona de la Rúa de Santa María aparte de la de San Martín seguramente aquí habría una salida junto con con la principal cuando y cuando se amplía a la Raval entonces se reorganiza este espacio de otra manera y hay una puerta que llaman de la calle Chequilla que es como ellos llaman a la calle Gilla o también llamada puerta de la zona porque en esta zona se celebraba un mercado y de hecho en la documentación le llaman el mercadillo viejo también a esta zona surgen entonces más dudas y es que en este documento habla de la puerta de la escala la puerta de la escala describen que entraron a cerrar la puerta de la escala del muelle cabe las necesarias y la pared de entre la torreceta de esta villa y la casa de donna catalina del hoyo cinco oficiales y dos mosas que los sirvieron y dos carros de piedra y cuatro de arena es 27 reales lo que les costó por desgracia no he podido localizar la casa de doña catalina que hubiera sido ideal para poder ubicarla respecto a la escala del muelle sí que sabemos por la documentación que se está construyendo precisamente a principios del 16 una escala sería una rampa entre la casa del bachiller Cachupín y la casa del concejo el palacio del concejo este dato junto con el otro dato que sabemos que en la zona había unas necesarias había unas letrinas me han hecho pensar que quizás cuando en este documento hablan de la puerta de la escala se están refiriendo a la puerta de Rúa Mayor sin embargo otros autores no por ejemplo José Luis Casado Soto indica la puerta de la escala justo en el otro extremo no hay más documentos que puedan ayudarnos a poder descifrar el misterio porque Madoz también habla en su diccionario de la puerta del muelle pero tampoco da más datos entonces de momento queda un poco la duda yo tiendo a pensar que al decir la de la escala y al estar las letrinas veo más lógico que las letrinas estén en esta zona donde hay más movimiento se celebra el mercado entonces es más necesario en este caso este tipo de edificio público y de momento no he encontrado más documentos lo que sí he encontrado es un documento donde se describe una propiedad justo aquí en esta esquina y deja muy claro que esta puerta es la puerta del merenillo y así lo deja de claro el documento sin lugar a dudas surge otros problemas bueno no sé si conocen las puertas yo estoy dando por sentado que todo el mundo conoce la vía del areo en la edad media pero hemos de imaginarnos que hay una puerta principal en el siglo XIII que es tienen varios nombres se llama puerta de la villa puerta de la virgen puerta de Rúa Mayor que era la principal hasta aquí llegaba el camino de Castilla entonces era la puerta de entrada más adelante en el siglo XVI es cuando se hace la del ampiazo que es la rampa que conducía al puerto esta es la del merenillo luego tenemos la puerta de San Marcial que esta sí se conserva junto con la puerta de Santa María que también se conserva otra abertura sería la de la Atalaya y también se conserva la puerta de San Martín de Santa Catalina de la Virgen Blanca como vemos lo de la nomenclatura es muy variado porque está en el camino que conduce al monasterio de San Martín siempre da el nombre estaba también la puerta de la Callejilla o Calle Chequilla como dice en la documentación la hipótesis de que antes de que se construyera la Raval debía haber otro tipo de abertura en la zona y esta puerta se abrió después también en la segunda mitad del siglo XVI tardaron bastante en construirla una vez se hace la ampliación en el siglo XIV se remodela la zona y aparecen nuevas puertas lógicamente la del Tinaco y tenemos la siguiente duda ¿cómo se organizaba esta zona? precisamente a raíz del pleito que sostienen los frailes del monasterio de San Sebastián de Barrieta cuando quieren trasladarse Barrieta está a unos pocos kilómetros de la villa quieren trasladarse porque reciben la donación de la casa de Estibaos se organiza un pleito porque es evidente que no interesa que haya otro recinto eclesiástico tener que mantenerles y hay dos bandos en el fondo se suscribe dentro de las rivalidades que había las luchas banderizas en la propia villa evidentemente los canónigos de la iglesia el clero no quiere que haya otra competencia va a contar con el apoyo de una parte de los linajes otros linajes y otros nuevos ricos al revés van a apoyar a los frailes obviamente en esa rivalidad que se trasluce independientemente de eso lo que nos interesa en este caso son los testigos como describen la zona y cuando describen la zona dicen que van a ubicar la casa cerca de la muralla donde hay tres puertas una es la puerta de Caramanchón Caramanchón es la puerta de San Lorenzo que también se la ha llamado la puerta de Bilbao pues claro estaba el camino que llevaba a Bilbao luego hablan de otra puerta que llaman del orado el orado es simplemente un agujero de parte a parte de hecho el propio testigo a veces dice que no es bien bien una puerta es más bien un postigo debía encontrarse en la parte central en estos momentos no quedan restos si pasamos si pasamos por allí nos encontramos este acceso al montaje de San Francisco habría que hacer un estudio pormenorizado para poder detectar todos esos muros que hay en la zona de qué época son y cuándo se hace esta abertura pero si no era esta no debía andar muy lejos por el tipo de descripción que hacen y la otra puerta de la que hablan es Santa María de los Portales que es el nombre que le dan bueno más tarde en otro documento precisamente en el de 1582 no la llama Santa María de los Portales sino que la llama la puerta de Cabe Arnau al lado de la casa de Arnau creemos por tanto que al decir las tres puertas el testigo se está refiriendo a esta zona la puerta de Cabe Arnau está en la parte alta cada seis horas se inundaba el camino de Castilla con la marea alta y entonces la posibilidad de acceso tenía que ser por arriba por el espeñadero que dicen las puentes el despeñadero y ellos hablan de que hay puerta una puerta también llamada del espeñadero es decir que esta puerta ha recibido varios nombres ¿qué ha sido de ella? bueno las casas de Arnau porque Arnau tenía varias casas las casas nuevas según su testamento donde él vivía y las casas viejas donde tenía a su hijo cuando él muere su hijo se traslada a las casas nuevas deberían estar mucho mejor y por la descripción la casa de Arnau precisamente estaba donde hoy está la casa palacio de Zarau y efectivamente he podido comprobar que va pasando a diferentes propietarios hasta que finalmente se compran las casas son derrocadas y en su lugar aparece en la casa palacio de Zarau ¿qué ha sido de la puerta? creemos que ha sido integrada en la casa habría que hacer un estudio más arqueológico bueno si la documentación apareciese sería ideal ya de época posterior pero apreciamos que hay diferente nivel llama la atención hemos de pensar que la muralla va por aquí es decir que este era el hueco que quedaba entre la casa y la muralla hoy pasamos por la zona y evidentemente no hay opción no se aprecia en ningún caso la duda está ahí es una hipótesis con el tiempo igual podemos poder averiguarlas eso en cuanto a la muralla y las puertas pero cuando entramos en el espacio entre muros vuelven a surgir varios problemas empezando por localizar en el plano los inmuebles aparecen mencionadas tres casas cachupinas con el mismo nombre entonces la primera casa cachupina bueno primera como última eso es una numeración que yo le he dado un poco porque por antigüedad me ha salido me salía primera la casa del bachiller Rodrigo Cachupín que además estaba justo en el inicio de Rúa Mayor esa sería la primera luego irá pasando sucesivamente a otros herederos la segunda casa cachupina que el propietario era Juan Arnau de Somado estaba precisamente en la Rúa de Santa María y la tercera es la que se derriba que dura hasta 1909 es la que se derriba que estaba en las descripciones hablan de la taleta de la Plaza de las Pilas del Pescado y sabemos que esta casa que se venció a Francisco Antonio Vélez Cachupín en 1494 pertenecía a Fernando García de Loyo dueño de la NAO Santa Catalina que participó precisamente en el asedio al Reino de Granada y recibe como compensación por parte del monarca el poder ampliar su casa a costa de suelo público con lo cual tenemos el pleito y gracias a eso podemos conocer cómo era esa casa esto nos lleva precisamente a estudiar dónde se ubican los linajes por el número de casas y dimensiones los linajes prefieren ubicarse en la Puebla Vieja sin embargo la élite del común es decir aquellas familias que se han enriquecido pero que no han conseguido entroncar con los linajes y han quedado excluidas por tanto del poder político muchos de ellos se van a sentar al principio en la zona de la Raval con el tiempo va a haber un traslado del foco principal si inicialmente esta plaza junto a la iglesia que era donde estaba el cementerio era el centro religioso era el centro político y también el centro económico porque en el cementerio era donde se celebraba el mercado sobre todo el trigo donde se hacía el reparto o sea tenían que ir los mulateros de Castilla a llevar el producto ahí ajá aquí esta es una y aquí estaba creemos se construye la primera por la documentación que habla de la landera junto al cementerio junto a la iglesia el palacio del concejo la primera casa del concejo con el tiempo se traslada a lo que llamamos la plaza los documentos hablan de la plaza hoy en día es la plaza de la constitución de 1812 y que se construye mucho después ya en la segunda mitad del siglo XVI que ahora ha habido un nuevo traslado de las dependencias municipales esta era la otra plaza pero no era una plaza simplemente sino que eran dos espacios y además percibidos separadamente porque ellos hablan de la plaza por un lado pero también hablan de la plaza de las pilas del pescado es decir en esta zona había unas fuentes unas pilas donde lavaban el pescado los pescadores además ubicaban aquí sus pinazas descargaban y ahí lavaban y vendían en los soportales precisamente de la casa de Fernando García del Hoyo era donde se ponían a vender sus mercancías resguardados por tanto de la lluvia y del sol en verano el otro mercado que se celebraba era aquí el mercadillo viejo la plaza del azogue la expresión azogue yo la he visto en época que se refiere a esta zona aunque ha habido autores que ponen el azogue sinónimo de mercado al ser donde se distribuye el trigo donde estaba el cementerio el cementerio la plaza era de tierra y había un fresno donde celebraban las asambleas de vecinos también junto a la iglesia se celebraban las asambleas generales evidentemente luego el regimiento se reunía en el concepto y la necesidad de su construcción es decir que tenemos todos estos puntos que van focalizando en el puerto se descarga la mercancía no solo el tema del pescado recordemos que los linajes compraban el pescado también a los pescadores para luego tratarlo y revenderlo a mayor precio pero también comerciaban comerciaban con la zona del norte de Europa comerciaban con la zona de Portugal incluso con la de Andalucía es ideal tener las casas justo en el puerto aquí no había calle estaba ya el arenal incluso alguno de ellos se construye su propio calle su propio muelle para hacer carga y descarga así que dejo la mercancía directamente a mi bodega y nadie sabe lo que descarga bueno aquí tenía la casa sacachupina la que es derribada en 1909 con sucesivas ampliaciones evidentemente a costa de suelo público que al final se quedó con ello y esto a partir de la documentación a finales del siglo XV estaban en la Rúa Mayor ya estaban hechas las casas del concejo estaban construyendo la escala en esta zona este espacio que ellos llaman la plaza con su arco su entrada el arco de la plaza de la Virgen la primera casa era la del bachiller Rodrigo Cachupín y la fuente estaba debajo de su casa a continuación los documentos hablan de la torre de Juan González de Escalante luego hay sucesivas herencias y la torre de Juan Fernández de la obra la torre principal porque este personaje tiene luego más casas en otras zonas la torre de López de la obra y la torre de Fernando González de la obra todas estaban en línea en los principales linajes del aredo y el mar a sus pies la posibilidad de hecho empiezan a construirse sus cais empieza uno y ya todos los vecinos piden permiso para ir haciendo los suyos diciendo que iban a dejar pasar pero las dificultades no quedan aquí primeramente el pleito de los trailes que es muy rico en las descripciones de esta zona habla cuando los testigos que presenta el concejo de la villa ellos dicen que no es decoroso que los trailes se ubiquen en esta zona porque hay un arroyo donde van las mujeres y las mozas y se suben las faldas se remangan para lavar meterse en el agua claro menuda visión poco decorosa para ellos es uno de los argumentos que esgrime inmediatamente surge la duda donde está el arroyo evidentemente entonces precisamente al comentárselo al director del archivo municipal a Valdomero Brígido surgió la duda y él entonces me comentó que había un lavadero en la zona solicito permiso y entramos un día a visitarlo por lo que agradezco a la madre superiora el que nos permitiese llegar y efectivamente mana agua y había un lavadero ahora no está usado afortunadamente las lavadoras automáticas han librado de tener que estar como antes metidos en los ríos y en los arroyos y está en desuso entonces mana un poco más arriba se canaliza hacia el lavadero tiene su pila está en desuso y luego continúa pendiente abajo el agua sigue su curso por tanto efectivamente había unos arroyos en esta zona y siguiendo con el tema hidráulico viene la siguiente cuestión por donde discurría el río Barrio exactamente cómo era sí sabemos que en la edad media el río va por la calle Rebello que en aquella época era la calle del mercado lógicamente además comunicaba los dos mercados lo cubrían lo cubrían con maderas muchas veces acababan pudriéndose y provocaba accidentes y había que reconstruir ya en el siglo XVI a principios deciden hacer una bóveda de cal y canto que es la expresión que ellos utilizan pero pasaba el tiempo y no lo construían es decir como siempre las obras de palacio van despacio aunque fuesen las del consejo de la red y surgen dudas surgen dudas por varias razones hablan de un arca hay una documentación donde estaba la casa aquí estaba la casa del licenciado Clemente de Escalante junto a la casa estaba el arca él hace una ampliación y hace unos soportales unos soportales que son abiertos y permiten poder abrir la puerta del arca poder hacer reparaciones limpiezas etcétera etcétera más adelante su viuda Beatriz Osorio la vende ya a mediados del 16 y el nuevo propietario Francisco Cachupi como vemos todo queda siempre entre estas familias decide poner pared a los soportales ¿esto qué significa? significa que el arca queda dentro de la casa entonces ¿cómo van a acceder los vecinos? se organizó un verdadero alboroto es decir hubo buenas trifulcas porque se negaban a que quedase cerrada el arca inmediatamente surge la duda pues ¿dónde estaba ese arca? el arca estaba justo en esta zona hay estudios que ha hecho Pedro Rasines y Ramón Boigas sobre el manantial de la reina este cursor no quiere aparecer entonces el manantial de la reina procedía de esta zona y los restos que quedaban de unas tapias hasta el número 20 de la actual calle emperador hoy en día está todo edificado por tanto no se puede saber exactamente si no se hace un estudio arqueológico lógicamente y entonces ante todas estas dudas hay un documento conservado a raíz de un pleito como siempre esos pleitos que ofrecen mucha documentación vemos que estamos ya en el siglo XVIII es muy posterior pero aparece dibujado el río el pleito es porque la señora en aquel momento propietaria se le ha ocurrido hacer una letrina encima al lado de las cocinas estas cosas que suelen pasar siempre y vemos por la descripción esta es la calle del Espíritu Santo y aparece una fuente aquí es decir que estamos en esa zona también esto inmediatamente hace pensar pues debe de haber dos conducciones por un lado el río Bario que además recoge las aguas residuales pero por otro lado tienen que ir las canalizaciones con el agua para el uso de las personas no estaría fácil de hecho no encontramos documentación con una descripción detallada lo que sí podemos observar es que todos los edificios tienen dispuestos los desagües en línea en la calle lo que es calle Emperador hoy en día y por un testigo que estuve hablando comentó que en época de la república su madre era una niña y que iban a más o menos la calle Emperador lo que es la altura del número 18 actual número 18 que ahí ellas iban había una trampilla que levantaban y bajaban y lavaban en el río en época de la república es decir que efectivamente hay ahí una línea vemos que todos los desagües van en línea incluso cruzando la calle el Espíritu Santo que está la cestería y el propietario nos enseñó unas fotos antiguas de la remodelación de antes de la remodelación y había una fábrica de escabeche y las pilas del pescado que apreciamos aquí en la foto estaban dispuestas de tal manera que el agua iba a parar toda al mismo sitio esto nos hace pensar que quizás discurría por aquí pero todos sabemos porque se han salido las excavaciones cuando se hacen las obras esa bóveda de calicanto que por fin se hizo nos aparecen los restos en esta zona en qué momento gira en qué momento tiende a ir más hacia el centro de la calle eso de momento no podemos saberlo hace ese giro y suponemos claro que desemboca en el puerto esa es un poco otra de las cuestiones que surge a raíz y que en realidad queda la duda a raíz de leer la documentación original una vez estudiado el espacio urbano me pregunté cuantos habitantes había claro en una época en que no hay fuentes estadísticas es un poco paradójico la documentación cuando habla de población o bien es un recuento fiscal con lo cual sabemos que se falsean mucho los datos o bien es al revés es que están suplicando y pidiéndole algo al rey y ellos van quitándose méritos quitando población de que la cosa está muy mal o sea que hay que cogerla un poco de forma relativa viendo la documentación este es un resumen de las fuentes que van dando van dando vecinos aplicando un coeficiente modesto de 4,5 vemos que a finales del siglo XV las hay muy optimistas que llegan hasta los 4.000 habitantes no puede ser que en tan poco tiempo hayan bajado en 1575 sí que sufrían crisis democráficas las pestes las guerras lógicamente aparte del tributo en vidas humanas que el mar exige por dedicarse a actividades vinculadas tanto al comercio como a la pesca viendo toda esta evolución la conclusión es que la población rondaba sus 3.500 habitantes a finales del siglo XV curiosamente los coetáneos otras poblaciones otras villas cuando hablan del aredo ellos tienen la percepción que el aredo es la masa vital esa es la idea que ellos tienen y esa población en aquella época era variada había una minoría esos linajes esos hidalgos escuderos y artesanos enriquecidos que eran los que tienen el control político luego tenemos otra minoría que a pesar de su enriquecimiento no accede al poder político será la élite del común porque el común es el nombre que se le da al resto de la población que se dedica a toda clase de actividades pesqueras comerciales artesanales etc la vía del aredo por tanto experimentó un crecimiento pero por desgracia ese crecimiento no le perduró con el paso del tiempo la creación del consulado de Burgos el foco sevillano a partir del descubrimiento de América que canaliza lógicamente el interés económico de la corona y de los particulares junto con el desarrollo del puerto de Bilbao y la creación de su consulado que va atrayendo también mercancías hacia Bilbao si le sumamos epidemias incendios temporales el puerto quedó cegado llegó un momento que era imposible de hecho hoy en día está totalmente cubierto poco a poco se produjo el declive de la villa pejina en los siglos siguientes y a partir de aquí habría que continuar con la edad moderna por parte de algún otro compañero que es lo que tenemos un poco pendiente muchas gracias por la atención que me han prestado bueno pues después de esta interesantísima y muy bien planteada conferencia muy agopelada muy clarificadora pues abrimos un turno de intervenciones para preguntas o comentarios que puedan surgir el nombre de la lareto ah bueno también hablo pasa que como hay que resumir tanto por desgracia no puedo contarlo todo hay varias teorías hay un bueno hay la teoría en un origen romano sería desde el lar referencia a los dioses del hogar aglaretum que sería el arenal por ejemplo Villag así lo plantea y varias teorías otras teorías hablan de un origen celta que hablaría de dehesas de pastos suaves sería una traducción a partir de la euskera en cuanto a la toponina en cuanto a fuentes escritas claro no aparece claro no aparece así una descripción tan antigua también hay la teoría de que si tiene un origen romano que es lo que dice Raúl Tudela que atribuye un puerto romano atribuye un fuerte en la zona del hoyo Puyota un castro pero claro realmente precisamente Javier Aníbarro en su estudio sobre las cuatro villas no hay una constancia arqueológica para que podamos hacer esa afirmación con profundidad pero claro las excavaciones arqueológicas son caras y difíciles buscar debajo que es una lástima que ese patrimonio se pierda entonces lo que es fuente escrita propiamente pues es a partir del cartulario de Santa María de la Fuerte lo otro ya si ese ataque de los hérulos a la zona bueno López García de Salazar atribuye un nuevo fútbol claro no podemos afirmar de qué fuente lo ha sacado él habla de que llegaron y gritaron lare lare porque vieron unas cabañas con unos hogares es una hipótesis pero que claro el tema es poder comprobarlo con fuentes tanto escritas que es lo que yo más trabajo pero ya se vieron también esas geológicas ¿aparece algo de la judería? no no he encontrado menciones de judíos ni judería ni ningún documento así como sí que aparece una tenería la imagen no hemos de pensar en una villa densamente poblada toda edificada sino que hay muchos espacios libres esas bodegas o rochas que hablan ellos para almacenar son espacios abiertos que luego en el futuro claro es una reserva de suelo que luego finalmente se edificará cuando venga ya a partir de la edad moderna el crecimiento demográfico fuerte había huertos entre las casas había bastantes huertos incluso de naranjos que hoy en día pensamos que producción puede dar pero sí había huertos de naranjos incluso había viñas es decir no estaba tan densamente poblado su necesidad de espacio era porque necesitaba almacén de ahí y aparece también alguna mención de establos claro el tema de caballerizas era importante aparte de de la calle bueno he dicho la calle del mercado antes que es la calle Rebellón pero también se la conoce como calle de las ferrerías efectivamente ahí vivían unos herreros o sea tenemos un documento donde aparece el nombre de dos herreros y nos describen un poco la zona y había también hornos en las casas había un horno exento en la plaza y luego había hornos privados el horno también ese es importante el horno porque algunos linajes destacan que tiene el horno claro evidentemente poder tener horno en aquella época era todo un estatus no solo aparte del negocio claro negocio aparte y eso sí se menciona pero judería o judíos he buscado judíos claro yo tengo recopilada todos los nombres de todos los que me han salido y no perdí y expresiones de judería tampoco es que antirreal es el único que aparece antirreal tiene un trabajo sobre eso efectivamente el trabajo está yo busco busco por los nombres pero los nombres no salen nombres no hay cuando describen las fincas en las compras ventas donaciones no hablan para nada así como si hablan de la ferrería la calle ferrería luego efectivamente viven los horreros y dicen ah vale calle del mercado y dices claro están los dos mercados o sea vas deduciendo si encaja o no encaja que es lo que yo también he ido mirando entonces sí yo menciono que está la obra está el homenaje pero es que no no aparecen más referencias no aparece sí sí algo más por ahí bueno pues si no hay el declive el declive ya una vez se acaba la cuestión aunque ya no corresponde a este periodo la decadencia de Laredo con la invasión de Ruiz de Scullo de Sudén sí y es curioso porque traía bastantes capellanes la armada francesa pero bastantes además sobre todo teatinos y iba a celebrar la misa a San Francisco y entonces el guardián superior de la casa dice que se le iban los demonios y que le echaban les echaba la palabra que emplea espuchevos deben ser tacos o algo así pero muy subidos espuchevos se llenaba de espuchevos el convento bueno el convento el pleito empieza ya antes de 1517 pero realmente no se edifica hasta bastante después que es el que hay en la actualidad claro ya estamos en época moderna a finales del 16 y ahí estuvieron luchando cuando reciben la donación de la casa de Estibaos en principio reciben una donación luego van recibiendo más donaciones cercanas a la casa de Estibaos y también realizan alguna compra para poder al final todo el terreno que ocupa en la actualidad evidentemente ocupa la más de media calle prácticamente entonces a partir de aquella donación van ampliando hay más donaciones que parece están bueno yo las he localizado y alguna compra también acaban por comprar para terminar de hacer el cuadradito el concreto sea el lugar de pernocta de los desembarcos de idas y venidas ¿no? de los reyes y de las reinas bueno la teoría es que cuando llega la reina Isabel lo hace en la casa del condestado que es digamos el funcionario el tema es que cuando he dicho que junto a la iglesia junto al cementerio estaba la casa o palacio también es la expresión que utilizan para el consejo probablemente fuera ese edificio público que luego asume el condestado probablemente es el más cercano porque hay descripciones luego luego la tuvo a principios del 16 el abad que había estaba la casa que hoy es la casa del condestado que está la placa puesta que allí estuvo Isabel cuando fue a despedir a la princesa Juana a casarse en Flandes luego después estaba la casa del abad Canarte y luego después la casa de García de Escalante que a su vez la vendió y hay un pleito gracias al cual esos maravillosos pleitos aunque a veces es aburrido de leer porque se repiten mucho algún testigo deja caer algún detalle el pleito es porque él levanta pared abre una ventana hacia la zona del cementerio y el pleito lógicamente es con los clérigos beneficiados de Santa María que no quieren que abra que eleve y encima la ventana y vea lo que ellos hacen las cosas de entonces claro sabrán si de bien bueno pues si no hay más y agradeciéndole nuevamente esta conferencia que ha sido interesantísima vamos a pasar al tercer punto tercero es punto del orden del día que es actualidad del centro y que además de la